La primera dama, Verónica Alcocer, estuvo en el Congreso tratando de salvar la reforma a la salud y llovieron las críticas. La esposa del presidente es amiga desde hace décadas del presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Agnew Gestalt, que tiene la responsabilidad de liderar el debate de uno de los proyectos más importantes y polémicos del gobierno. Las funciones políticas de Verónica Alcocer cobraron relevancia tras el inicio del debate de la reforma a la salud en el Congreso. Aunque el objetivo de su visita a la Cámara de Representantes es una incógnita, quedó demostrado una vez más que no es solamente la esposa del presidente Gustavo Petro, sino un factor clave del gobierno nacional. La primera dama llegó al capitorio poco después de que se aplazara el debate de la reforma a la salud, debido a las recusaciones presentadas contra algunos representantes encargados de votar las ponencias. La primera dama atravesó los pasillos y entró a una corta reunión en la presidencia de la Comisión Séptima. En esa oficina se encontraban el ministro del Interior, Alfonso Prada, la ministra de Salud, Carolina Cocho, y el presidente de la Comisión, Agnew Gestalt, amigo personal desde hace varios años de Alcocer. Estos analizarían las acciones a tomar de cara al debate de la reforma que se tomaría el 19 de abril sobre las 9 de la mañana, pero lo que no está claro es el papel de la primera dama. Alfredo Mondragón, ponente del proyecto y miembro del Pacto Histórico, señaló que Alcocer llegó junto a asesores congresistas de varios partidos, pues porque todos los que estamos por el cambio estamos interesados en que se materialice una de las reformas que están anhelando al pueblo colombiano y que están saboteando grandes poderes económicos, según citó en Semana. Lo cierto es que al menos en los últimos cuatro gobiernos es inédita la visita a la primera dama al Congreso, más allá de eventos especiales del 20 de julio, cuando el presidente suele acudir acompañado de su familia. Petro no se encuentra en el país por una gira en los Estados Unidos, desde donde cerró la puerta a acoger todas las peticiones de los partidos conservador y la UPS en el texto de la iniciativa. Desde las toldas azules no vieron con malos ojos la presencia de la primera dama en la comisión. El senador Nicolás Echeverri, vocero de la colectividad, dijo a Noticias Caracol que el Congreso es una entidad de puertas abiertas donde todos los ciudadanos caben y ojalá todos los miembros del gobierno estén ahí, aunque lo cierto es que Alcocer no es funcionaria. Marta Alfonso, ponente del Pacto Histórico, dio más detalles del papel de la primera dama como anfitriona de las negociaciones externas que han dominado la discusión de la reforma a la salud. Realmente estamos revisando un tema logístico, solicitándole a la primera dama que nos permitiera hacer una reunión mañana del equipo de ponentes en su casa y que nos apoyara como con los temas logísticos y eso, apuntó la representante según citó Caracol Radio. Poco después se habría extendido la invitación a los representantes y otros congresistas para sostener un desayuno en la Casa de Nariño, previo al reinicio del trámite en la Comisión Séptima en la que estaría presente la encargada de las funciones presidenciales, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, para discutir acerca de la reforma a la salud, pero la invitación se canceló a último minuto. La representante María Fernanda Carraspal señaló que en la reunión solo se encontraban congresistas del Pacto Histórico ante las acusaciones de entregar mermelada para buscar apoyo al proyecto. Estábamos hablando de estrategias y técnicas legislativas, lo cual es legítimo. Es más, Verónica no habló una sola vez en lo que estuvo en la reunión, que solo fue un rato, señaló. Aunque no está claro el papel de Alcocer, su presencia sí generó críticas por parte de varios miembros del Congreso. No me quiero imaginar cómo se habría visto o qué habría dicho si fuera la esposa de Duque la que hubiera llegado al Congreso a incidir en medio del trámite de una reforma. Con el mayor respeto, me parece que el gobierno está cruzando una línea muy peligrosa. No todo vale, señaló Catellín Jubinao. Nada tiene que hacer la primera dama en una discusión sobre la reforma a la salud. Es inaceptable, señaló la también representante del Partido de Alianza Verde, Caterin Miranda. Terminamos el día con la esposa del presidente, la señora Verónica Alcocer, entre los pasillos del Congreso de la República incidiendo en trámite de reformas. ¿Qué modelo de gobierno del cambio es ese? Sostuvo el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid.